Y ahora vamos a conectarnos con Carlos Tejos. ¿Cómo está Carlos? Tanto tiempo, hace una semana. Qué gusto saludarlo y quería preguntarle de inmediato que Luis Miguel está haciendo noticia de nuevo. ¿Qué me puede contar usted? Luis Miguel, como ya cada uno de ustedes habrá podido dar cuenta, es una cantera inagotable de informaciones. Si no es por su cumpleaños, si lo pasó solo o lo pasó en compañía, si no es porque está en venta a su yate y piensa comprarse uno más caro aún, o si no es porque hizo un dueto, la canción Smile, junto a Michael Jackson, y también hace noticia por cuándo parte la segunda entrega de su biografía televisada con la anuencia de él. Pero sin lugar a dudas, mi estimado Alfredo, sigue siendo noticia este misterio que parece que ya va hacia el final del túnel. ¿Qué pasó con la madre de Luis Miguel? Los medios de comunicación insisten en que la madre de Luis Miguel está viva. ¿Quién me puede agregar a usted a eso? Uy, 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 viva, muerta, no lo sabemos. Solamente tengo la información que ha sido un verdadero polvorín noticioso. Lo que ha dicho Luis Ventura, y me pongo los lentes otra vez para decir lo siguiente. ¿Qué dijo Luis Ventura, el periodista famado de espectáculos argentino? Dice, yo ya tengo a la madre de Luis Miguel en imágenes, pero todavía no las he podido mostrar. ¿Y por qué no las ha podido mostrar todavía Luis Ventura? Señala que está amenazado de muerte, señala que el círculo cercano de Luis Miguel le está haciendo la vida imposible para que no debele más datos sobre la madre, Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. El periodista argentino también señala que está interna en un centro psiquiátrico en Argentina. Pero hay algo más grave, mucha atención. Señala que está internada y por lo mismo incluso pide ayuda a la Interpol y a las autoridades ministeriales argentinas. Luis Ventura, lo que él señala, un nuevo eslabón dentro de este gran misterio. Hipótesis al respecto. Primero, vamos con lo primero. Luisito Rey la mandó a matar. Luisito Rey falleció en 1992. También que Marcela Basteri murió en un enfrentamiento entre barcas de narcos rivales. Y como si eso fuera poco, Marcela pudo haber muerto en fiestas poco santas a las cuales Luisito Rey la obligaba a participar. Y lo más reciente, lo de 2018, cuando vemos a estas señoras en situación de calle que dicen que es, dado su parecido, la madre de Luis Miguel. Lo único cierto es que la última aparición pública de Marcela Basteri y Luis Miguel fue en un concierto en el Luna Park de 1985. Pero en 1966 toma un avión rumbo a Madrid y de ahí nunca más se supo, aumentando el misterio y tampoco forzando a Luis Miguel a que él debe saber la verdad, diga algo y terminemos con este cuento de nunca, de nunca, acabar. ¿Y qué ha pasado con la mujer en situación de calle que estaba en Buenos Aires? ¿Qué muchos dicen que es la madre de Luis Miguel? Con la señora en situación de calle ha pasado de todo. Sigue siendo centro de interés para la prensa argentina. Pero quiero comentarles algo que los va a impactar. Quiero hacerme eco de las declaraciones de Lorena de la Torre, una prima de Luis Miguel. Esta ha señalado que Luis Miguel sabe, tal cual, sabe que su madre no está muerta y hace referencia a esta señora en situación de calle que habría sido internada bajo otro nombre en un centro psiquiátrico. Hace un tiempo ya se habla de Honorina Montes. Ojo con ese nombre. Honorina Montes sería la madre de Luis Miguel. Luis Ventura, como ya sabemos, dice que la madre de Luis Miguel está viva y que tiene miedo a entregar más información y sobre todo fotografías que acrediten y que comprueben su hipótesis. Pero yo me quiero quedar con algo muy importante. ¿Por qué la señora en situación de calle siempre se mostraba molesta cuando la relacionaban con Luis Miguel? ¿Por qué? Y otra cosa, ¿por qué no hay ninguna acta de defunción? ¿Y por qué, si resulta tan fácil en los tiempos actuales hacer una prueba de ADN, ¿por qué no han hecho estas pruebas, estos exámenes a Honorina Montes y terminar con este misterio que, desde mi punto de vista, solamente ayuda a que Luis Miguel siempre esté vigente, especialmente cuando existe un proyecto como su serie, Ad Portas? Da para pensar, Alfredo, ¿no? Y dígame, Carlos, ¿a qué atribuye usted el silencio que ha tenido Luis Miguel sobre este tema? Y además quisiera saber si su opinión está viva o no. En materia comunicacional, el silencio muchas veces también es altamente rentable. ¿Por qué digo esto? Porque si sigue, la prensa sigue tratando de saber. Incluso muchas veces, como en este caso, se lanzan las más creativas hipótesis. Ahora bien, yo me pregunto, después de tantos años, más de 30 años, que se encuentra desaparecida la madre de Luis Miguel, ¿por qué Luis Miguel nunca le ha puesto coto un límite a tanta información? ¿Qué esconde? ¿Qué sabe y todavía no puede revelar? ¿Está metido en narcotráfico? ¿La habrá mandado matar Luisito Rey? Es un gran misterio en este verdadero telenovelón, una gran teleserie de la vida real, que ha tenido a El Sol de México siempre en la palestra. Espero, desde lo más profundo, que esto no siga siendo una causa de dolor para Luis Miguel, y sobre todo, en términos periodísticos, que pronto sepamos la verdad. Venga de alguna declaración determinante de Luis Miguel, venga de las nuevas declaraciones que estamos muy pendientes, que pueda ser Luis Ventura, o que surja un nuevo actor, un nuevo personaje, en esta historia de nunca acabar. Pero lo que no acaba es mi deseo para cada uno de ustedes, que tengan un excelente domingo, y que esta nueva semana esté pletónica de bienestar, optimismo y fe. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Que sigan muy bien. Que sigan muy bien.